Hoy no festeja, hoy conmemora que hace 100 años que nació quien fundó el Frente Amplio, como hacen otros partidos. Yo no creo que hoy el Partido Colorado esté identificado con Rivera, ni el Partido Nacional con Oribe, porque es imposible, porque eran otros mundos. Más lejos, sin duda. No creo que el Partido Colorado esté identificado con José Vallordóñez, no porque lo repudie ideológicamente. El Frente Amplio tiene algunas cosas de Sereñi y tiene otras que no. El Frente Amplio ya no es el que generó Sereñi, es otra cosa. Es otro movimiento, es otra estructura que tiene virtudes y defectos como tenía también el que formó Sereñi. Nadie crea que... Yo participé del 71, nadie crea que vivíamos en el paraíso. Si ustedes quieren que les diga que me duele, el haber perdido algunas cosas, que me parece que eran muy importantes. Como, por ejemplo, la transparencia y la ética en el desempeño de algunas cosas. Hoy uno anda atrás de compañeros que saben que tienen que hacer aportes económicos y no los hacen. Por ejemplo, positar una cosa. O, bueno, lo que me pasó a mí en el Parlamento, cuando descubrí que había viaje absolutamente injustificado, y lo hacían compañeros míos. Esas cosas me duelen, me duelen, pero Sereñi no logró llegar al gobierno, andás a ver qué hubiera pasado.